Hola a todos y bienvenidos a Sweet Itch. En este curso Carmen y yo vamos a hacer esta maravilla de tarta de reno con decoraciones de caramelo y un poquito también de decoración de papel de arroz y de chocolate plástico como veis en las bellotas. Os va a encantar, ya veréis, quedaros con nosotros. Fíjate que combinando las técnicas, mira qué cosa más bonita. Y fácil, ahora veréis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!